Televisa presenta Y amarte me hace fuerte Tu amor me hizo cambiar Con solo querer Por ti yo tengo un nuevo corazón Estando juntos la vida es amor Y solo besarte Y solo quererte Solo mirarte tiernamente Me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal Y solo querer Ya lo pensé muy bien ¿Y? ¿Qué decidiste? Decidí que sí voy a casarme con Alex Pero a cambio del puesto Que desde hace mucho tiempo me pertenece Quiero ser la directora general creativa de Iconica ¡Guau, guau, guau, guau! Nada más y nada menos Que la dirección general creativa de Iconica Oye, niña, ¿no crees que estás pidiendo demasiado? No 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 se piensa que estoy negociando con usted El sueño que tenemos miles de mujeres Casarnos con un príncipe azul Y si hacemos ese trato Yo cambiaría ese sueño por una farsa Me hace sentido Tu boda con mi hijo a cambio de otro ascenso Tenga por seguro que voy a hacer muy bien mi trabajo Más te vale Alicia, tienes talento para la publicidad Y evidentemente también para negociar Pero ese puesto no es fácil, ¿eh? A ver si puedes con el cargo Que si pudo con el cargo Claro que puedo Como Roberto no tiene ninguna culpa de esto No tiene por qué perder su trabajo Igual y él podría quedar como su director o algo así Ey, 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 ey ¿Ahora también te vas a dedicar a inventar puestos en mi agencia? ¿Y qué más quieres, eh? Ah, ya sé De ahora en adelante yo voy a ser quien vende los cafés Justamente hablando de eso También quiero pedirle que ya no impida Que mis papás sigan con su negocio El cafecito que les acaban de clausurar Y que supongo que usted... No, bueno, Alicia ¿Me estás diciendo que yo soy el responsable de eso? Por favor Tampoco te creas tan importante Entonces usted no mandó clausurar el negocio Para presionarme Por supuesto que no Pero puedo mover alguna de mis influencias Para arreglar eso Y en cuanto a las fotos comprometedoras Más te vale que te vayas despidiendo de tus amiguitos Ni falta así a decirlo Dígame una cosa, don Augusto ¿Alex ya sabe de todo esto? ¿Él está dispuesto a casarse? Ándale, cuéntale a mis lectores sobre tu familia Tu hermano con discapacidad y tu sobrino ¿Es hijo de él? Bueno, yo... Ya, 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 ya Bueno, preferiría mantener al margen mi vida privada Mejor hablemos de mi carrera en Icónica ¡Ajá! Como del impresionante currículum de mi novio No, es impactante Ha trabajado en agencias de medio México y del mundo, ¿eh? No, de verdad, es un grado Háblanos de eso Primero, ¿dónde estudiaste publicidad? ¿Aquí o en el extranjero? Yo Ay, Robert ¿Qué querés? Es tu oportunidad dorada para brillar en la revista Más in, más chic, más nice del país Relájate, platícale todo a mi amiguis Mira, si quieres lo hacemos a mi manera Te voy a contar mis inicios en esta agencia y lo que hago ¿Te parece? Lo siento, papá, pero Pero no Eso ya va mucho más allá de las apariencias Casarme Ya sería el colmo de la mentira Es la única manera de acallar presentes y futuros rumores, Alejandro Vas a ganar la presidencia de la API y nadie va a dudar de tu hombría Créeme, es la mejor solución que tienes No, 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 me niego rotundamente No pienso traicionarme de esa forma Ni pretender ser quien no soy Eso, eso sería como un suicidio emocional Y no, papá, no estoy dispuesto a hacerlo Tienes que entrar en razón El tipo con el que andabas en los Estados Unidos Entendió el juego de las apariencias Pero tú mismo Kenny Williams Se compromete con Hillary Paterson Así es, hijo Este mundo es de apariencias Si Turex no entiende ¿Por qué tú no? Tú ya lo sabías Luis Joaquín Le pasó una llamada ¿Quién le llamó a mi güerito? Ay, un cliente Deja de celarlo Que como su guisqueamiga con derechos Ni te queda, ¿eh? Pero con derechos de regalarle café todos los días Magos ¿Sí? ¿Qué está pasando contigo? Ya me enteré que le estás poniendo muchas trabas Para entrar a la prometida de un empleado Ay, para eso me gustaba la soplona Pues sí, doña Pero que ni diga que no pasó Porque bien que pasó Y mire que cuando ha pasado Bien que se pasa Pero con el güero No te estoy entendiendo nada, Magos El hecho es que sí pasó Pero al área de recursos humanos A quejarse de la recepción Y yo soy la responsable de todas ustedes Ahora dime ¿Te parece bien que un error tuyo Lo tenga que pagar yo? Me investigaste No solo sabías que era gay Sino que sabías Todos los detalles de mi vida Nunca dejas de sorprenderme Me gusta estar enterado de todo, hijo Por eso soy lo que soy Y estoy donde estoy En el fondo no me perdonas No ser como tú No, tú crees que tengo Un carácter débil No, 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 no No digas eso No Yo solo quiero abrirte los ojos Si tú dijeras tu verdad Harías muy infelices a muchos Empezando por tu familia Entonces por no hacer infeliz a nadie ¿Tengo que ser infeliz yo? ¿Tengo que sacrificarme? No, no, no No lo veas así Tu mamá no resistiría a verte así Y tú metido en ese estilo de vida diferente Solo tendrías un problema tras otro No, papá No tiene por qué ser así Claro que sí, Alejandro Y como muestrabas un botón No te robó, te golpeó Te chantajeó Un tipo que comparte La misma orientación sexual que tú Nada bueno te esperaría Llevando esa vida Papá Solo tuve mala suerte No No La vida no se trata de buena o mala suerte Se trata de tomar decisiones correctas Date cuenta que tienes por delante una vida extraordinaria No la tires a la basura No seas egoísta, hijo Y no pienses solo en ti Piensa en los que te amamos Llevar otra vida Conlleva muchos peligros El estigma, las burlas Y yo no quiero nada de eso para mi primogénito Mi hijo Más querido Si te lo estoy pidiendo Es porque te amo No quiero verte sufrir Yo no te voy a durar toda la vida Yo no voy a estar ahí para salvarte siempre Te lo suplico Haciendo mi propuesta Óyeme Eso no se le hace a una diva de mi talla De mi fama Que esperen los demás No yo Que tengo una vida llena de compromisos Que falta de... De respeto De educación De conciencia De dignidad Que falta de... Ay, Marlene Te ofrezco sinceramente una disculpa Por dejarte aquí esperando Créeme, créeme Te lo voy a compensar Así es Te lo vamos a compensar con creces ¿Me lo prometes? Te lo prometo, Marlene Ay, ya no sufras, darling Aquí estuvimos platicando muy a gusto Elías y yo Es un hombre muy interesante No tanto como tú, Marlene Tú sí que eres una mujer muy interesada Digo, interesada en la publicidad En el marketing En el espectáculo Ah, ya, 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 ya Me tengo que ir a una firma de autógrafos Pero nos estaremos viendo Para seguir revisando ideas geniales Como yo Marlene Te lo encargo Quiero algo digno Para esta marca fabulosa Porque mi imagen Va de por medio ¿Ah? Claro Sí, 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 Marlene Yo te juro que Iconica Va a ser una campaña digna de ti Y del producto que promocionas Eso espero Sí Y si tienen tele Ahí me ven Ay, soy genial Me lo sé Adiós Adiós Adiós, Marlene ¿A esa qué le pasa? Ay, ay, ay Don Elías, no se haga ¿Me abordó? Mire Ay Sí me costó adaptarme A mi México lindo y querido Claro Tantos años Lleguiendo en la Argentina Pero como siempre he dicho Como mexicana Soy argentinísima Oye, no crees que Ya se probó demasiado Esta entrevista Justo esa era la última pregunta Me tengo que ir Ha sido un placer enorme Muchas gracias Gracias ¿Segura que la entrevista Sale pronto a mi Y es? Porque si no Voy a traer a estar bien Sí, ma Tú tranqui Que como la nota La pagó tu jefe De que sale, sale No entiendo Por qué no quisiste Hablar de tu hermano Y de tu sobrinito Porque ellos no tienen Nada que ver en esto Ay, guapete Ahí debe de haber Algo muy sospechoso Y muy poderoso Para que con solo mencionarlos Yo sienta Que te tengo en mis manos O alucinó ¿Cómo ves al Jerry's? La muy duera Ay, onda de nenita Que canta Sí A ver, ¿por qué no me la canta A mí derecha la flecha Y ya? Mira, así Ay, pues yo no sé El amagos Pero con este regaño Ahora sí le vas a tener Más dura Porque doña Fátima Va a estar más al tiro contigo Yo que tú Mejor me la llevaba Con cuidado Ay, ¿con quién crees Que estás hablando? Mi cabecita de brócoli Pues contigo, mensa ¿Con quién más? No Con una palancuda En ese changarro ¿O qué? ¿Ya no te acuerdas Que mi hermana Es la novia Del hijo del dueño? Ay, no más Ay, no más Luciana No entiendo tu curiosidad Últimamente todos Tenemos derecho A la privacidad Y a confiar En quien decidamos Bueno, sí Pero tú puedes confiar En mí ¿Por qué es tan difícil Que la gente Me cuente sus secretos? Como si yo trajera Un letrero en la frente Que dijera Peligro Atorranta Inconfiable No, chita ¿Es en serio? Sí Claro que sí En serio Dime ¿Por qué nada Me sale bien? Luciana La confianza se gana Todos los días Con acciones Y perdón Pero creo que tú sabes bien Que no has tomado Las mejores decisiones En ese sentido Dale, dale Dime más Acaba conmigo A ver A ver No creo que seas Del todo mala persona Quizá tengas esa actitud Porque en el fondo Estás pidiendo a gritos Reconocimiento Atención Vaya Que alguien te Quiera Ok, ok, ok Muchas gracias Ya fue suficiente Linda terapia Nos vemos después Bye Yo también Lo pensé mucho Y lo dudé La verdad es que Nunca me imaginé Que llegaremos a esto ¿Hasta dónde Nos va a llevar Esta farsa? Pues la boda Es para asegurarme La presidencia Del API Con eso Y nuestro casamiento Mi papá Va a estar más Que satisfecho Ahí es A donde él Quiere que lleguemos Entiendo Aunque una vocecita Dentro de mí Me pregunta ¿Estás haciendo bien? Ya aceptamos los dos ¿No? Así es que Solo nos queda Enfrentarlo Por lo pronto Tenemos que seguir Las indicaciones De mi papá Y ser discretos Por el momento Nadie se puede enterar No me cabe en la cabeza Que esos méndigos Nos hayan cerrado el café Tan bebecito que estaba Qué coraje Mañana los acompaño Otra vez a la delegación A ver si conseguimos Que nos quiten los sellos Mira, ya repasé Mil veces La lista de requisitos Para lo del negocio Y según yo Teníamos todo en orden Por no dejarle Le pedí a Jimena Que se metiera En la página De la delegación A ver si aparece Otra lista Y ver qué nos falta Sí, abuelita Ya le puse a buscar Pero todavía No aparece nada A ver si no se descompuso La compu Como la otra vez No, no, no No, no creo La compu está viejita Pero nuestro problema Es el internet ¿Qué no es hora De irte a dormir? Estoy trabajando Cinco minutos más Con ustedes Y ya va Jimenita A ver quién es Mi nieta Con sentida Quién es mi princesa Voy a la cocina Ándale, mi hija Oye, pa ¿Cuántos años Van a cumplir de cansados? Oye, hija Tengo buena memoria Pero no tanto Vas a ver, viejo Tu mamá se debe De acordar mejor que yo O sea, han de ser Como chorrocientos ¿Verdad? Qué bárbaro nombre Pues sí, ya son algunos Hija Pero lo importante Es que aquí seguimos Gracias a Dios No es porque sean Mis papás Pero pues ustedes Son la pareja Que más admiro Resultando contentos Como sea Pero siempre juntos Sí Pues para eso Es el matrimonio Para ver cómo Le hace a uno Para mantenerse unidos Como dicen por ahí En las buenas En las malas En las peores Sí Sí, para eso Es el matrimonio Diviértete con una Tílica y flaca Icar Entra en lichita.com Y en la sección De lichita Arjetas encontrarás Una postal conmemorativa Del día de muertos Selecciona tu foto O tómate una nueva Súbela y listo Aparecerás al lado De la familia Gutiérrez Celebrando esta tradicional fiesta Recuerda compartir En tus redes sociales Para que tus amigos la vean Entra, es súper fácil Antes, muerta que lichita Es media contentos Todo el entretenimiento En tus manos Total que no pude hablar Con Alicia Se me hace que ver así Ya nunca voy a poder Contarle la verdad, May Chalde, camarita Eso sí está regacho Porque además Se te mezcla Con lo de la gachita Digo, la gachita Luciana otra vez Anda con el rollo De que somos novios Nada más Para que se fijen En ella, May Para eso mejor que se vuelva artista No manches O sea, ¿tú qué culpa tienes? No, seguramente mucha, May No creo que no lo sé Está bueno que lo reconozcas, May Esa habla de tu buena voluntad Y Alanita, de alguna manera Tú estás haciendo Lo mismito con Luciana Que la licha con Alex Nomás que al revés, boteado Pues sí, pero ya no me importa Yo tengo prioridades, May Mi hijo me necesita Y yo he sido muy egoísta Pensando en tonterías La verdad, espérate, espérate O sea, sí, sí, pero ¿Sí? El amor no son tonterías, camarita Aliviánate Eres humano Aunque a veces no parezcas, camarita No quiero Lo que yo tengo que hacer Es sacar a mi hijo de ese orfanato Luego de nos lejos Empezaron una nueva vida Y dejar a Alicia Con su gran carrera de publicista Porque eso es lo único Que le importa más Que cualquier persona en la vida Su gran carrera de publicista Ya, ya, órale, órale No, no quiero ¿Avioncito? 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 Perdón Hola, soy Daffy Y les quiero contar Cómo sobrevivir a algo terrorífico El primer día de clases Entonces el toro Ferdinando Le respondió al torero Yo no quiero estar aquí, buen hombre Solo quiero regresar a jugar a mi curral Y ver crecer las flores en el campo Porque a mí... Señora Vidal ¿Quién le permitió estar aquí con Mateo? Bueno, no es que pidiera permiso Lo que pasa es que vine a traer unas cosas al comedor Y lo vi y me entretuve leyéndole Disculpe, pero el hecho de que nos ayude con donaciones No quiere decir que tenga permitido romper las reglas Las visitas a los niños están restringidas Y tienen que ser supervisadas Mateo, te voy a llevar a tu salón Pero no quiero que regañe a la señora Marza No, Mateo La señora Vidal se tiene que ir Obedece a la directora y ve a tu salón Pero yo me trajo un cuento y me lo estaba leyendo Yo no quiero que se vaya Pero no se puede quedar aquí, Mateo Ven, te acompaño No se lo lleven así Por lo menos déjenme despedirme de él No se vaya, no se vaya Perfecto, ya solo nos falta grabar el remate del anuncio Corre, cámara, acción Y recuerden que para este buen fin FAMSA tiene los mejores precios Y un enorme surtido con las marcas de mayor prestigio Bueno, así usted se emociona y lo vuelve a decir, ¿ok? Y Brisa Repasa el diálogo, espérenme, espérenme tantito ¡Brisa! 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 ¡Bris! ¡Brisa! 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 Sí, con eso ya resucitó Disculpe, disculpe Qué bonito, el amarillo le queda perfecto Disculpe, disculpe, dale like ¡Brisa! ¡Brisa! ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos grabando ¡Ay, estoy sacando mi crédito FAMSA Aprovechando que en la tienda hay unas cosas padrísimas! Además es muy rápido, ¿sabes? De hecho, aquí está tu tarjeta ¡Ay! Y tu primera compra ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú no tienes? Pues ni quiero ¿Eh? Fíjate, porque yo, ¿cómo le hago para sacar el crédito? Ah, pues tienes credencial de identificación Sí, es que hay identificación así como... Perfecto Sí, pues lo veo muy rápido Pero tienes que formarte... ¡No, pero rápido! Usted dijo que rápido Sí Aguántame tantito Ok Pruébalo, Luis Yo... El sabor de hoy es especial y es secreto Neta no se vale, magos Neta, qué mala onda Ay, ya, bueno, es con cereza Qué mal carácter por un café Sabes que no me refiero al café Sino que le hiciste pasar un mal reto a mi novia A mí prometida Vanessa es una chava así Sin malicia Y no se vale que por jugar O no sé por qué Le hayas hecho dar tantas vueltas para pasar Ay, ya, bueno, también que ni exageré Qué delicadita me salió Una también tiene que cuidar su chamba de una ¿Qué tal que tronaron? Y que venía aquí a armarte un escándalo No, 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 no tronamos ni vamos a tronar Yo que pensaba invitarte a nuestra boda, magos Ay, pues, dice si pueda Qué bueno que ni me invites porque tengo hartos compromisos ¿Y qué? ¿Para cuándo es el mole? ¿Pronto? ¿Muy pronto? ¿De volada? Deme cinco minutos para dejarlos tranquilos Es todo lo que le... Es que aquí usted no decide Es cierto que aceptamos que trajera sus donativos al comedor Pero la última vez que la vi aquí Le dije muy claramente que no está permitido relacionarse con los niños No quiero que se vaya Mira, Mateo, ahí viene ya tu maestra Ve con la misa, Ángel Pero es que yo quiero que te cuentes el cuento No va a pasar nada Todo va a estar bien, me encuentro un maestro Ven, ven, ven Señora Vamos, vamos Mira, Marta Adentro lo leemos todo eso Marta, señora Le dije claramente que convivir en exceso con uno de nuestros niños Era arriesgarlo y podía salir lastimado ¿Ya vio lo que le está provocando a Mateo? Espero que entienda que tiene prohibido volver a verlo Me voy a ir para no alterarlo más Pero le advierto que no voy a descansar Hasta que ese juez falla a mi favor Y le voy a dar a Mateo todo lo que él necesita ¿Y qué le hace pensar que puede quedarse con él? Mateo pide una madre a gritos Y si yo ya me gane su cariño Ni usted ni nadie me va a impedir que también me gane su custodia Ya ves que sí vas a abrir tu cafecito, ¿no? Ay, es que ayer se pusieron tan difíciles los señores de la delegación Que apenas puedo creer que en un día se hayan arreglado todas las cosas Oye, Lichita, seguro que no le pediste ayuda a tu novia, a tu jefe, Lichita Porque se portaron tan decente, un hombre que parecía que teníamos un palancón por ahí Ay, no, no, papá, ¿cómo crees? Lo importante es que ya tenemos todos los permisos otra vez Y con eso se supone que ya nadie puede venir a molestarlos, ¿sí? La que se anda tomando demasiadas molestias eres tú, mi princesa, ¿eh? Y nada más, Laura, ¿qué es? Y ni siquiera te has ido a la oficina por estar aquí ayudándonos Bueno, ya saben que a mí no me importa lo que tenga que hacer con tal de verlos bien a los dos, ¿sí? Y eso hace que valga todo la pena Bueno, pero de todos modos, un día vas a tener tu recompensa por ser buena hija Y mientras llegue ese rato, pues la vida te va a ir dando lo que tú te mereces No, hombre, ya deja tú que me dé, pa' A estas alturas me conformo con no tener que andarle pagando Ah, que la chicharra, ¿qué cosas dices? No, eso es para los que meten la pata bien y bonito A ti, ¿qué te puede cobrar la vida, eh? Si tú eres un pan de dulce Ándele, ya vayas a trabajar y que Dios me la bendiga, ¿eh? Ándele, mía Venga, venga Aliviane, sí Ándele